Mensaje para hoy, viernes 15 de septiembre. Ayer en todo el mundo fue el día de la Santa Cruz y hoy estamos celebrando Nuestra Señora de los Dolores. Curiosamente, nuestra madre nos ha acompañado durante esta semana en donde meditamos cómo nuestra fidelidad a la Palabra de Dios nos va forjando, nos va embelleciendo como personas preparándose para habitar eternamente en la presencia de Dios. María es un ejemplo precioso de eso. Nuestra Señora de los Dolores, ella que físicamente no sufrió mucho, pero moralmente sufrió terriblemente todo aquello que Jesucristo tuvo, que sufrir, ella lo aguantó interiormente. Pero justamente lo que estamos diciendo desde el principio, ella supo ofrecer sin quejarse, con valentía llena de fe y esperanza, supo ofrecer sus sufrimientos en la cruz de Cristo. Qué ejemplo tan maravilloso para que ella nos ayude a hacerlo. Que sepamos compartir las riquezas de Dios siempre en ese aspecto positivo. Nunca hacerlo con insultos, nunca hacerlo quejándonos, nunca echarle la culpa a Dios de nada. Ser testimonio, junto con la Virgen María, de que en medio de los dolores tenemos una gran esperanza.